Cuando por los campos de verdes chumberas Suenan las campanas de la madrugada Y saltan los montes, la luna lunera Y a mi vera vera te siento llegar Aunque sé mi vida que lo estoy soñando Que estás a mi lengua y yo en la legión Parece talmente que te estoy mirando Rosa dolorosa de mi corazón Penamora, penamora Que martillo de tormento en mi siena toda hora Penamora, penamora Que me quema fuego lento desde la noche a la aurora Con un cuchillo yo me abriría Para que viera mi corazón Y que penita que te daría Y al verlo negro como el carbón Penamora, penamora Que me nubla la razón Y es lo mismo que un león Que por dentro me devora Con un cuchillo yo me abriría Pa' que me diera mi corazón Y que penita que te daría Y al verlo negro como el carbón Ay, penamora Ay, penamora, penamora Ay, penamora Penamora Que me nubla la razón Y es lo mismo que un león Que por dentro me devora Que por dentro me devora Ah, 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 ah ¡Gracias!